En esta oportunidad nosotros como beneficio para la iglesia, ¿no es cierto?, vamos a hacer un remate. En realidad, quien lo va a realizar es el martillero público Guillermo Ponzo Kuchen, ¿no es cierto?, que lo conocen todos acá en el pueblo, Guillermo, así que va a ser el próximo sábado a partir de las 8 y 30 horas allí en el predio de la iglesia, no se va a suspender por lluvia, va a haber servicio de bufet y hay unas cuantas cosas que van a ser realmente interesantes para el público en general, ¿no? Por ejemplo, y lo que es la parte de muebles, por ejemplo, la parte de mobiliario, artículos del hogar, lo que es parte de cristalería, adornos múltiples, ¿no es cierto?, cosas de campo que a la gente también le interesa, el tema de ruedas de carros viejas y todas esas cosas. Y nosotros en esta oportunidad aprovechamos hacer este beneficio para sacar unas cosas que había también en un galpón viejo que teníamos ahí como depósito que en realidad se estaban deteriorando y que ya no cumplen más ninguna función. Entonces, de paso, hacemos limpieza también. Hay una tendencia, o tiene que ver con la crisis profunda de nuestro país, o una tendencia a que cada vez la gente compra más elementos antiguos que otros tal vez están en desuso y alguien los quiere acondicionar, los quiere hacer vintage a los muebles. Sí, 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 exactamente. Hay todo una... Sí, sí, en realidad hay para todos los gustos, si vos decís, porque realmente hay gente que por ahí colecciona algún tipo de producto y bueno, eso también es parte de este circo, digamos, ¿no? De lo que son los remates. Seguro. Que son característicos propiamente acá en nuestra zona. Esto, desde hace muchos años, si uno hace memoria, los remates se vienen haciendo, ¿no es cierto? Tienen su propia historia. Antes eran en los campos, en la zona rural, básicamente, ¿no es cierto? En donde además se comía el asado. Seguro. Y se compartía una jornada de estar todo el día así. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer ahí en el predio de la iglesia y bueno, reiteramos que no lo vamos a suspender por lluvia. Con entrada gratuita. No, sí, sí, eso sí. Desde las 8 y media de la mañana, calculamos a las 4 y media, 5 de la tarde más o menos poder estar terminando y allí la gente puede llevar si quiere el mate, nosotros ahí vamos a ofrecer café, tortas, choripanes, hamburguesas, pizzas, vamos a tener un buffet variado como para todos los gustos, ¿no? Y a partir de cuando se pueden ir a ver los elementos que están en remate. Y el día viernes, el día viernes ya más o menos va a estar todo ordenado, ya en el día de ayer se estuvo haciendo algo de arrime que se le llama, que es la gente que lleva cosas, ¿no es cierto?, para vender. Y bueno, los esperamos a todos el próximo sábado.